El doctor Jorge González es uno de los defensores medioambientales, sobre todo una persona abierta a la denuncia contra la minería. Tenemos nuevo gobernador regional y la Dirección de Energía y Minas juega un papel fundamental. ¿Qué esperas y qué sugieres para esta nueva gestión? Primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad y felicito a esta nueva gestión entrante y a todos los consejeros que junto con el gobernador, el ingeniero Morillo, han prometido hacer un trabajo eficaz. Y un trabajo fiscal eficaz contempla que las direcciones y las gerencias del gobierno regional pongan a profesionales preparados debidamente para asumir esos cargos. Y eso implica, por ejemplo, que en la Dirección Regional de Energía y Minas sea un profesional con el perfil de ingeniero ambiental y o especialista en temas de minería y el control de la contaminación que esta actividad realiza al medio ambiente. Básicamente eso, y que todas las actividades mineras cumplan con los requisitos y el debido estudio de impacto ambiental para que no afecten el ecosistema o contaminen el medio ambiente. ¿En casa contraria qué puede pasar? Bueno, nosotros como es conocimiento público, hemos denunciado a casi todos los directores que han pasado por esa incidencia. ¿Pero por qué? Porque han estado coludidos con las actividades de minería ilegal dentro del Estado. ¿Solamente el director? No. Esto es una organización criminal. En esta organización hay varios operadores. Hay operadores dentro del Ministerio Público, hay operadores dentro del Poder Judicial, hay operadores en las instituciones que tienen que ver con la fiscalización de actividades mineras. Por eso, hasta ahora, solamente hemos nosotros logrado resultados reales y eficaces con una empresa que ya no tenía ningún derecho. Es el caso de la empresa Toma la Mano, que se pudo presentar la documentación porque ya el derecho sobre la concesión lo había perdido. Correcto. Ahora estamos con esta nueva gestión. ¿Qué cosa es lo que tiene que ocurrir? Porque es el gobernador regional quienes son los que decían a los directores regionales. Claro. Y mucho se ha indicado, todo el mundo lo sabe, que la Dirección de Energía y Minas siempre dicen que es la caja chica de cada gobierno. Sí. No solamente la caja chica. Nosotros tenemos información de que la organización dedicada a actividades de minería ilegal siempre ha comprado el puesto de la Dirección Regional de Energía y Minas. Es decir, los directores han sido asalariados de una organización que se dedica al latrocinio de recursos del Estado en una zona intangible. Y eso se ha venido dando en el transcurso del tiempo. Por eso han sido nuestras denuncias. Y muchos de esos funcionarios han sido funcionarios de Huancayo o de otros lugares cuyos cargos han sido cambiados cada seis meses para que el nuevo asuma y cuando uno iba a hacerle reclamo nos diga el anterior ha hecho, el anterior ha otorgado permiso. ¿Qué temes de este gobierno regional? Lo que yo temo es que sé que hay personas que han estado operando cuando esto inició en el gobierno de Álvarez que de repente van a querer volver a tomar la gestión de alguna u otra forma. Entonces mi recomendación es al ingeniero Morillo que identifique a las personas que han tenido que ver con el gobernador César Álvarez Aguilar y a ese grupo que ha estado... Yo le puedo hacer llegar la denuncia que nosotros hemos presentado al Ministerio Público donde especifican los nombres de estas personas. Y si alguno de ellos tiene que ver algo con su gestión, entonces ya es cuestionable la forma como están administrando... Nombres, unos cinco nombres que nos pueda dar y que lo pueda hacer ya la población. ¿Tiene necesario que lo sepa la población? Bueno, nosotros ya hemos hablado mucho del exdirector Freddy Jacome de Paz. Ya. Después hemos hablado del otro director, Jacobo Salazar Aldán. O sea, si vuelven a asumir las direcciones de Energía y Minas estas personas, entonces prácticamente nosotros estamos a merced nuevamente de los mineros ilegales. Ahora, ¿una mala designación podría ser de alguna manera sospecha de que ya fue captada la dirección regional y por ende el gobierno regional? No, no necesariamente. Pero estaremos vigilantes como denunciantes y tenemos todo el derecho porque abiertamente nosotros hemos peleado contra la minería ilegal y seguimos luchando en reuniones a nivel de Lima con el Ministro del Interior. Entonces tenemos que exigir que si es que no hay una gestión limpia y transparente en esta institución, vamos a seguir con las denuncias. Le reitero mi pregunta. ¿Una mala designación en la dirección de Energía y Minas significa que ya fue captada el gobierno regional? No necesariamente, pero si es que verificamos que en la nueva dirección no ingresa a quebrada onda a fiscalizar, entonces ahí sí estaríamos hablando de una complicidad. Porque esa es la modalidad que hemos utilizado. Excusas para no ingresar y argumentos totalmente falaces que dicen que la comunidad no les permite el ingreso. Falso. La comunidad nos ha dejado de ingresar en reiteradas oportunidades y hemos hecho filmaciones de los socavones de la empresa que está en Coirox. Correcto.